En el estado de Zacatecas, integrantes de la Guardia Nacional detuvieron al conductor de una camioneta y aseguraron rifles de asalto, cartuchos, cargadores y chalecos tácticos. Al realizar patrullajes de inspección, verificación, seguridad y prevención del delito, los Guardias Nacionales recibieron el reporte de la agresión en contra de representantes de la autoridad en la comunidad Buenavista, municipio de Pinos. En un operativo de búsqueda en el tramo carretero que conduce a la comunidad de Ojo de Agua de Belén, los integrantes de la institución se encontraron de frente con los tripulantes de una camioneta, quienes detuvieron su marcha al ver las unidades de la Guardia Nacional, descendieron del vehículo y huyeron hacia la maleza. Sin embargo, metros adelante, alcanzaron al conductor cuando pretendía correr hacia una zona montañosa. Durante la inspección a la camioneta, se encontraron tres rifles de asalto, 22 cargadores y cartuchos de distintos calibres, seis chalecos y una motocicleta. Al hombre le leyeron la cartilla de derechos que asisten a las personas de detención. Se realizó su inspección en el Registro Nacional de Detenciones y junto a la camioneta, motocicleta, armas, cargadores y cartuchos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para continuar las investigaciones correspondientes. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.